Bienvenido público, ¿cómo están? Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy vamos a contar la historia de la segunda parte de este juego llamado The Last of Us. Un juego que en mi opinión fue uno de los mejores que probé el año pasado, el 2020. Y el problema principal que yo le encontré en mi opinión a este juego es la parte final, donde la verdad es bastante mala y con saltos en el tiempo sin ningún sentido. Pero que en sí la historia me pareció bastante buena, el inicio es muy bueno y lo que es el modo de jugarlo pues está bastante entretenido. Sé que me estoy adelantando así que para no dar tantas vueltas y spoilearlos desde el principio podemos dar inicio a la historia de The Last of Us parte 2. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. Santo cielo. Doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Cubra la salida. Que no escape. Cuatro años después, Joel y Ellie se han construido una vida en Jackson. Aunque su relación se ha vuelto tensa. Mientras patrullan, Joel y Tommy rescatan a una extraña Abby Anderson de una horda de infectados. Regresan a un puesto avanzado dirigido por el grupo de Abby, ex luciérnagas que ahora forma parte del Frente de Liberación de Washington, WLF. En un grupo de milicias con sede en Seattle, Washington, atacan a Joel y Timmy y Abby buscan venganza contra Joel por asesinar a su padre, un cirujano de Firefight. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joel. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¡Lacárrenlo! Nora, ¿todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! 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 ¡Misa! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Quién eres? ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazlo un torniquete. Hazlo. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! Mientras tanto, Ellie y su novia Dina dejan Jackson en busca de los hermanos y Ellie entra en el campamento de WLF para presenciar como Abby golpea a Jol hasta la muerte y jura venganza. ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Hazten sus manos! ¡Suéltame, mierda! ¡Terra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¡Qué diablos esperaban! Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora. ¡Jol! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡John, levántate! ¡No! 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 ¡Poder de pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Tommy se dirige a Seattle para cazar a Abby y Ellie y Dina lo siguen, después de escapar de una emboscada de WLF, Ellie revela su inmunidad a Dina, quien a su vez revela que está embarazada, al día siguiente Ellie persigue a Tommy sola y se encuentra con Jesse, el ex novio de Dina, quien lo siguió a Seattle y mientras busca a la amiga de Abby, Ellie se encuentra con las Serafitas, un culto enfrascado en una batalla con la WLF por el control de Seattle. Ellie rastrea a Nora y la tortura para obtener información sobre la ubicación de Abby, lo que traumatiza a Ellie. Brazos arriba. La hice hablar. Oye, está bien. No quiero perderte. Al día siguiente mata a dos miembros más del grupo de Abby, la embarazada Mel y su novio Owen Moore. Un flashback revela que años antes Ellie viajó al hospital The Firefly en Salt Lake City y se enteró de la verdad y devastada cortó los lazos con Joel. Crear una vacuna Te habría matado Así que los detuve Ni se te ocurra tocarme Regresaré Pero se acabó En el presente, el grupo de Ellie es emboscado por Abby, quien mata a Jesse y retiene a Tommy como rehén. Ahora vamos a contar lo que pasó tres días antes, pero en el modo de verlo, pues, de Abby. Así que vamos a ver. Abby se entera de que Owen, su exnovio, ha desaparecido mientras investigaba la actividad de las Serafitas. Abby busca a Owen y es capturada por los Serafitas y ella es rescatada por Yara y Lev, hermanos Serafitas que han sido tiltados de apóstatas después de que Lev desafió las tradiciones Serafitas. Aunque Yara sufre una fractura en el brazo, Abby los deja para encontrar a Owen que desilusionado con la guerra planea navegar a Santa Bárbara, California, donde las nurciérnagas pueden estar reagrupando. Abby regresa para rescatar a Yara y Lev y viaja por Seattle con Lev para recuperar suministros médicos del hospital para que Mel pueda amputar el brazo de Yara. Después de la cirugía, Lev huye para convencer a su devota madre de que abandone el culto de Serafita, lo que obliga a Abby y Yara a perseguirlo. Lo encuentran en el asentamiento Serafite, donde Lev accidentalmente mató a su madre en defensa propia. El trío huye cuando la WLF comienza un asalto contra los Serafitas. Abby traiciona a WLF para salvar a Lev y Yara se sacrifica para permitir que Abby y Lev escapen. La pareja regresa para encontrar a Owen y Mel muertos y un mapa dejado por Ellie que conduce a su escondite. Abby dispara a Tommy lo que lo perjudica y pelea con Ellie y Dina dominándolas. Ante la insistencia de Lev, Abby los perdona y les dice que se vaya aseado. ¡Alto! ¡Suficiente! Ella no tuvo nada que ver. Está embarazada. ¡Bien! Abby. No, no, no. No permitas que vuelva a verte. Vamos. No, no. 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 No intento... Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad... Lo haría todo de nuevo. No, no creo que pueda llegar a perdonarte. No creo que pueda llegar a perdonarte. No, no creo que pueda llegar a perdonarte. No, no creo que pueda llegar a perdonarte. No, no creo que pueda llegar a perdonarte.